Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Naturismo Hérbol, donde salud es felicidad. Esta noche vamos a estar hablando acerca de los triglicéridos, algo que, bueno, puede ser muy común para algunas personas escucharlo, para otras tal vez nunca lo han escuchado, pero bueno, el día de hoy les vamos a platicar un poquito acerca de esto, de qué sucede en nuestro organismo cuando los triglicéridos se elevan y también de cuáles son las consecuencias y qué riesgos puede haber cuando estos se elevan mucho. Bueno, pues para empezar hay que conocer qué son los triglicéridos. Los triglicéridos es un tipo de grasa que se encuentra presente en la sangre. Por lo general todos tenemos estos triglicéridos, pero bueno, hay algunas causas o algunas cosas que provocan que vayan aumentando y que vaya trayendo algunos riesgos en nuestra salud. Cuando llevamos, por ejemplo, una vida sedentaria o cuando consumimos muchas grasas, igual carbohidratos, también se comienza a almacenar estas grasas que tienen, se comienzan a almacenar y se forman los triglicéridos. Entonces esto se va, bueno, está en el torrente sanguíneo y comenzamos, bueno, a tener algunas problemáticas por cuestión de los triglicéridos. Hay algunos otros factores también que nos pueden ocasionar esto, pero la mayoría o lo más común es por la alimentación. Muchas veces pensamos, bueno, pues no pasa nada si comemos menudo todos los días o si comemos pues carne diario, en la mañana, en la tarde, en la noche, alimentos con mucho contenido de grasas o algunas, a lo mejor también comida chatarra, que le llamamos, todo esto nos afecta y empezamos a almacenar estos triglicéridos, trayéndonos muchas consecuencias negativas en nuestro organismo, en la forma de cómo nos sentimos y demás. Y bueno, se empiezan a elevar los triglicéridos. Así es cuando los triglicéridos están altos por un tiempo prolongado por encima de los 150 mililitros por decilitro. Y si nosotros le añadimos que somos sedentarios, que no hacemos ningún tipo de ejercicio, que no nos movemos para nada, que no, que todavía no la pasamos solamente sentados en nuestro trabajo o acostados o viendo la tele, y además tenemos sobrepeso, pues todo esto en conjunto va a aumentar el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, como lo es la aterosclerosis. ¿Qué es esto? Es la acumulación de grasa en nuestras arterias. Cuando nosotros tenemos los triglicéridos elevados y no cambiamos nuestros hábitos de alimentación, no realizamos ejercicio, esa grasa se empieza a pegar, se empieza a acumular en las arterias. Ya lo hemos explicado varias veces que es como, la arteria es como una manguera, supongamos que es una manguera. Si nosotros tapamos la manguera o la doblamos o se llena de sarro, pues obviamente el conducto del agua va a ser mucho más estrecho, incluso hasta el agua no va a salir de manera adecuada, sale muy, muy poquita. Es lo mismo con las arterias, se llenan pues de esta grasa y por lo tanto la sangre no puede recorrer a todo nuestro cuerpo. Es ahí donde empiezan los problemas del corazón. Muchas veces, bueno, nosotros les hacemos mucho hincapié a nuestros pacientes que este tipo de problemas, tanto el colesterol como el triglicérido tan elevado, tiende a sufrir la persona infartos. ¿Por qué? Pues precisamente por esto que acabo de explicar. Porque no llega circulación, no llega la sangre a nuestro corazón y por lo tanto, pues ya no tiene cómo trabajar. Entonces, es por eso que tenemos que darle la importancia necesaria a este padecimiento, porque de verdad es una enfermedad, un padecimiento grave, nos puede causar hasta la muerte. Y nosotros muchas veces, pues no, ni siquiera le tomamos pues la importancia necesaria. Decimos, bueno, ya luego lo hago o ya luego empiezo a hacer la dieta o ya luego empiezo a hacer ejercicio. Pero de verdad, si ustedes tienen este problema, pues tienen que actuar rápido, porque si se elevan de más estos triglicéridos, pues puede ocasionar muchos, muchos problemas. Sí, a veces no tenemos como esa conciencia de decir, este, bueno, tengo el colesterol o los triglicéridos elevados. Entonces, pues pensamos que, que a lo mejor, pues igual, sí puede ser a lo mejor que el medicamento nos ayude. Pero cuando hacemos cambios en los hábitos de alimentación, es algo que nos va a ayudar muchísimo a que los niveles de triglicéridos comiencen a bajar. Porque alrededor del 80% de las personas que tienen este triglicéridos elevados, se deben a una mala alimentación. Se debe a que, pues no estamos consumiendo los alimentos adecuados, no están consumiendo frutas, no están consumiendo verduras, se están consumiendo mucha, mucha cantidad de, de grasas, de carnes, este, de, a lo mejor hasta de enlatados, embutidos. Todo esto nos empieza a ocasionar que los triglicéridos se eleven. Entonces, al hacer nosotros los cambios de hábitos de alimentación, esto nos ayuda muchísimo a que los, los triglicéridos comiencen a bajar. Bueno, ¿qué podemos hacer para, para hacerlo? Bueno, cambiar hábitos de alimentación, quitar carnes, quitar, pues, grasas, comenzar a consumir un poquito más de, de frutas, de verduras, este, pues también podemos consumir frijoles, pero bueno, hay que quitar estos alimentos para que comience a bajar los, los niveles de los triglicéridos. Así es, bueno, como lo mencionaban, es muy importante cambiar nuestros hábitos de alimentación. También cuando una persona tiene los triglicéridos y el colesterol elevado, también quiere decir que el hígado está un poquito dañado, que tiene hasta un poquito de, de grasa. Entonces, si nosotros quitamos estos alimentos, como son las harinas refinadas, los azúcares, los refrescos, las bebidas alcohólicas, el cigarro, el cigarro aumenta también los triglicéridos, aunque crea que no, también el cigarro nos hace este padecimiento. El hacer ejercicio, de verdad que el hacer ejercicio nos ayuda muchísimo, no solamente para el triglicérido. Si nosotros nos estamos en, en constante movimiento, va a ayudar a mejorar nuestra circulación, va a ayudar a darnos más energía, va a ayudar a mejorar nuestra digestión, va a ayudar a que nuestro corazón trabaje correctamente, o sea, nos va a ayudar en todo nuestro organismo. Nosotros lo hemos recalcado muchísimo que es importante, por lo menos hacer 30 minutos diarios de ejercicio. Mucha gente nos dice, bueno, pues es que yo camino mucho, yo llevo a mis hijos a la escuela caminando, pero no se considera un ejercicio como tal. O sea, es bueno caminar, claro que sí, pero una actividad física son 30 minutos mínimo extras de nuestras actividades. Por ejemplo, si yo voy a comprar las cosas de la comida caminando, no cuenta como un ejercicio. Tengo que ir a hacer primero mis cosas y luego hacer 30 minutos de ejercicio. No sé, puede ser hasta caminar, sacar el perro a pasear, puede ser bicicleta, si ustedes van a hacer zumba, no sé, lo que ustedes puedan. Eso nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestra calidad de vida, a mejorar el estado de nuestros órganos, el estado de nuestra salud. Así que hágalo, haga cambios en su alimentación y haga más ejercicio. Sí, porque sí es importante que hagamos estos cambios porque, bueno, no es cualquier cosa, como decía Karen en un principio, el tener colesterol o triglicéridos, que es lo que estamos como hablando específicamente ahorita, muy elevados, nos puede causar muchísimas, muchísimas cosas. Y no es algo que, digamos, tengo los triglicéridos altos porque, pues, me siento mal. Sí, sí se pueden sentir un poquito mal, a lo mejor un poquito débiles, a lo mejor que no tengan energía, pero en sí como tal, un síntoma que es, pues, que caracterice los triglicéridos elevados, no hay, sino que a lo mejor ya más adelante podemos empezar a, a lo mejor a tener como algún exceso de grasa en nuestro cuerpo también, que a lo mejor se empiece, este, a nuestro abdomen, bueno, nuestro estómago, pues, más inflamado o, pues, que se acumule la grasa en el abdomen y esto ya nos indica que también podemos tener algún problema de estos. Entonces, es importante que cambiemos los hábitos de alimentación porque, aunque digamos, ay, yo estoy joven, este, porque hay muchas personas, hay mucha gente joven que, que llegan, pues, con niveles de triglicéridos muy elevados y ahí es donde preguntamos, bueno, ¿qué comían? Y si se ponen a escuchar todo lo que las personas comían, el, del por qué tienen los triglicéridos tan elevados, nos podemos dar cuenta que, pues, si hacen el cambio en sus hábitos de alimentación, van a mejorar. En cambio, si, pues, no les importa y dicen, bueno, pues, por un ratito mejor, nada más me tomo el medicamento y no cambio mis hábitos de alimentación, esto va a provocar que en un futuro volvamos a tener este problema porque no estamos como cambiando estos hábitos, no estamos diciendo, bueno, me estoy poniendo mal porque estoy comiendo mal, déjame hago algo diferente para, pues, obtener un resultado diferente. Y a la larga esto va a provocar que podamos tener algún problema de corazón, que es lo más común que sucede cuando hay triglicéridos elevados y, bueno, que se presentan tanto como muy, que, que se presentan tanto muy común como también por un tiempo prolongado. Así es, bueno, también es bien importante explicarles un poco que efectivamente también personas jóvenes pueden tener este padecimiento, pero también mucho tiene que ver la alimentación que llevamos en casa. Claro está que una persona o un niño o un joven va a seguir la alimentación que tienen los padres, pues sí, claro que sí, somos el ejemplo. Entonces, si nosotros consumimos muchas harinas en nuestras comidas y comemos muchos azúcares y tomamos mucho refresco, pues claro está que esa persona no va a estar sana, no va a estar saludable. De verdad, se ve cada vez menos una familia que, que en la hora de la comida consuma verduras, que consuma frutas. Hay que meterlas en todos nuestros alimentos y vamos a anotar los cambios. Incluso platicando con pacientes me dicen, bueno, es que yo antes de entrar aquí, pues yo me comía, pues a veces una fruta al día, a veces ni siquiera comía fruta. Entonces, todo eso es bien importante. Por eso es que hacemos este programa, para que ustedes, pues entiendan un poquito de que los alimentos de verdad nos perjudican bastante. Así como nos enferman, también los alimentos, los adecuados, nos curan. Entonces, es bien, bien importante que tomemos en cuenta todos los hábitos que tenemos hoy en día. Tenemos que ser el ejemplo para nuestros hijos y hacer un cambio grande. Muchas veces hemos visto que llegan ahí a consultar personas con triglicéridos muy, muy, muy elevados, en 600, 700. Lo normal debe ser menor de 150 o 150. Ya mayor de esto, pues ya quiere decir que ya se están empezando a elevar los triglicéridos en nuestra sangre. Entonces, si ya usted tiene este problema, bueno, no lo piense más, actúe, cambie sus hábitos de alimentación. Los principales síntomas o cómo podemos saber si yo tengo triglicéridos o colesterol elevado. Efectivamente, no hay un síntoma que diga, esto está pasando. No, pero la persona se siente con mucho cansancio, muy cansada, incluso hasta de mal humor, dolores de cabeza, incluso a que no pueden descansar correctamente. Ha habido pacientes en que ni siquiera pueden respirar correctamente. O sea, son síntomas que, pues, no son siempre los mismos. Por eso es importante irnos a checar, a hacernos análisis de sangre para saber cómo estamos. Por lo menos una vez cada seis meses, una vez al año, hay gente que durante años no se checa. Entonces, sí es importante checarnos para saber si estamos haciendo las cosas bien y si no, pues, cambiarlas para que no lleguemos a una enfermedad mucho más grave. Así que yo los invito a que nos visiten en la calle Manuel Doblado, número 107. Calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Estamos entre la calle Madero y la 5 de febrero. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Es un horario corrido. Y los sábados, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El número telefónico del consultorio es el 713-0491. Se los repito, 713-0491. Sí, me voy a aprovechar yo para platicarles una cosa. Miren, cuando se aumentan los triglicéridos, el paciente puede tener, puede causarle hígado graso, o se almacenan los triglicéridos en el hígado. Y a la postre le puede causar cirrosis hepática. Y después de la cirrosis, pues es la muerte. Fíjense cómo todo se aumentó porque están los triglicéridos altos. Ahora, también cuando están altos los triglicéridos, puede causar una pancreatitis. Que la pancreatitis es un problema mucho, muy, muy agudo, muy doloroso. Y mucha gente muere, ¿eh? Muchísima. Están los criterios de Ransom, por ejemplo. Hay muchos criterios para evaluar si va a sobrevivir un paciente o no. Y yo he tenido, yo he tenido, yo he tenido alguna vez, me acuerdo, cuando estaba en el hospital, atendí un, me acuerdo, algunos con pancreatitis. Algunos sobrevivieron, afortunadamente. Otros murieron. Entonces, créanme lo que les estoy platicando. Esto hay que prevenirlo. Esa es la clave, prevenirlo. Y le voy a platicarles una cosa. Recuerdo con profunda tristeza que alguna vez un paciente me dijo, presumiéndome, jactancioso, con mucho orgullo, me lo decía. No, doctor. Me dijo, no, doctor. Yo me gasté en año nuevo. Esto fue hace como 10 años. No, doctor. Me decía yo, yo me gasté como 3 mil pesos en puro vino, en año nuevo. Yo no dije nada. Yo pensé en mi cerebro, pensé en mi mente. Híjole, ¿qué es mío tan ignorante? Y tan desgraciado, caray. Ya hay los hijos con todos mal vestidos y con agujeros en el pantalón. Y parece que sí se gasta todo en sus botellas de vino. Y lo presume. O sea, fíjense. O sea, lo mal que estamos en que utilizamos nuestros recursos para emborracharnos. Óigame, por el amor de Dios, ¿cómo es posible? Hay que desgracar. Y hay que madurar. Eso es un pensamiento de adolescente. Y mire, que yo cuando era adolescente yo no pensaba así, ¿eh? ¿Quién va a estar gastando su dinero en tomar alcohol? No, hombre, hay que trabajar. Ni tiempo todavía a gastar el dinero en alcohol, ¿no? Yo tenía que hacer un chacos en la preparatoria. Y el tiempo tenía de... Llevamos una cerveza, ¿no? ¿A qué hora, no? Bueno, pero se los digo para que tomen conciencia. Despierten. Porque el público, yo lo veo muy dormido. Estamos dormidos. Yo también. Estamos dormidos. Y seguimos pensando en refrescos, en donuts, en chicharrón, en menudo, en alcohol, en cigarrillo, en droga. Estamos muy intoxicados. Y me refiero a la alimentación, pero también en nuestros cerebros estamos muy intoxicados. Tenemos que empezar a reinventarnos. Miren, tenemos aquí en México una cultura milenaria maravillosa. Está, por ejemplo, los mayas. No, hombre, qué cultura, caray, qué cultura. Están considerados los griegos del continente americano. Fíjense, los acaban de llevar los limpos con nuestros ancestros, caray. Los mayas, qué maravilla, qué maravilla. Los griegos del continente americano. Oiga, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Pero tenemos que rescatar estas tradiciones de comer tortilla, de comer más frijoles, nopales. Salta, no tiene nada de malo. La gente se avergüenza hoy en día. Quieren comer hot dogs y hamburguesas y puras pizzas y puras donas y comer al estilo estadounidense. No, no, no. No se avergüenten de sus orígenes, al contrario, hay que enorgullecernos, ¿verdad? Con gran respeto a los demás también, naturalmente. Es una cultura milenaria maravillosa. Y miren que la comida mexicana es la más sabrosa del mundo. Está considerada patrimonio cultural de la humanidad. Nada más hay cuatro comidas que están consideradas patrimonio cultural de la humanidad. La francesa, obviamente, la china cantonesa y la mediterránea en general. Claro que incluye la de Chipre, la de Malta, la de Líbano, incluye Libia, Marruecos, Túnez, España, Italia. Ya saben, ¿no? Toda la cultura del Mediterráneo. Y la cuarta comida patrimonio cultural de la humanidad es la mexicana. Fíjense qué maravilla. Pero pareciera que no creemos en nuestra propia historia. Porque desafortunadamente los mexicanos queremos comportarnos como estadounidenses. Que comer, tomar refresco, comer donas, pura chatarra, pura porquería, puro tóxico, puro veneno. Y nos queremos enfermar como ellos. Ahí estamos en un error, lo siento, hay que decirlo a Dios también. Estamos en un error, pero parece este programa de Herbol para que despertamos. Y, pues, si hay preguntas, por favor, díganme, Karen, Vanessa. Sí, tenemos una pregunta de Teresa Navarro. Dice que tiene divertículos y que le dicen que las semillas le pueden inflamar. Que se hace un licuado con semillas, que si eso le va a provocar inflamación. No, no, de ninguna manera. De ninguna manera le va a perjudicar las semillas. Puede comer chía, puede comer nueces, almendras, cacahuates, puede comer semillas de sandía, de guayaba. No hay ningún problema en lo absoluto. Lo que sí debe poner toda su atención y esfuerzo es en evacuar plenamente. Tres veces al día debe evacuar, limpiar los intestinos intensamente. Le conviene al paciente hacerse lavados intestinales. Voy a decir cómo se hacen. Apúntele muy bien, por favor, lo digo despacito. Pone dos litros de agua a hervir. Ya que está hirviendo el agua, le agrega unas cinco cucharadas de linaza. Deja que hierva un ratito más, unos cinco minutos. Lo va a colar, entonces al líquido le va a agregar cuatro cucharadas de bicarbonato de sodio. Les recuerdo que abre bien, porque la gente quiere escribir cucharadas, C-U-C-H-A-R. No, 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 pónganle C-D-A-S ya, vámonos. Cuatro cucharadas. O sea, vamos a escribirlo más, como está aquí, rápido. Cuatro cucharadas de bicarbonato de sodio. Le exprimen el jugo de unos cuatro limones y listo. Todos se ponen en el irrigador que lo compran en la farmacia. Y se hace un lavado intestinal. Un listo todos los días durante nueve días. Consecutivos, obviamente, para limpiar el colon perfectamente, perfectamente. Pero, para que funcione, también debe llevar dieta vegetariana. Porque si por un lado estamos limpiando y por otro lado intoxicando, no se puede. Imagínense a un niño. Imagínense a un niño que la mamá le dice, hijito, debes de ponerte de pie cuando a la habitación llegue un adulto. Debes de mastigar con la boca cerrada. Debes de mantener los codos abajo de la mesa. Esas son normas de urbanidad, de educación, ¿verdad? Una persona que es educada, tiene modales. Imagínense que está diciendo todo eso el mamá, el niño y el niño. Ah, está bien mamá, sí, sí le hace caso. Y luego llega otra persona. Vamos a suponer un tío. Siempre hay algún tío que se cree muy, muy lito, ¿verdad? Y le dice, no, 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 no le hagas caso a tu papá. Tú sube los codos a la mesa, sube los pies a la mesa, mastiga con la boca abierta y le avienta la comida, no sé, mil cosas. Y el niño está entre esa dicotomía. Mi chico me dice que haga lo que yo quiera. Mi papá me dice que sea educado. ¿A quién le hago caso? No saben ni a quién hacerle caso. Es lo mismo con el intestino. Si estamos limpiando el colon con lavado intestinal, pero usted come donas diario, refresco, puras sopas instantáneas, nunca se va a curar. Así es, también tenemos ahí en el consultorio el tónico digestivo. Este nos va a ayudar también bastante. Hay que tomarnos una medida completita de este tónico. En un jugo de papaya con miel vamos a licuar papaya con tantita agua y lo endulzamos con miel y a este le ponemos el tónico. Y esto, pues también nos va a ayudar bastante a mejorar nuestra digestión y a que se desinflame bastante el estómago y que esos divertículos empiecen a desinflamarse. Aquí también tengo una pregunta de Celia Granados. Nos dice que ¿para qué sirven las semillas de girasol? Pues mira, las semillas de girasol, pues sirven para muchas cosas. Nos ayudan mucho para mejorar la circulación. También, por ejemplo, para que, bueno, nos ayuda también con el funcionamiento del cerebro. Nos ayuda también que el sistema inmunológico esté un poquito más fortalecido por los minerales que tienen. Ayudan también a que podamos tener un poquito de energía a los huesos también. Incluso, por ejemplo, si una mujer que quiere embarazarse o algo consume la semilla de girasol, también nos ayuda a que, pues, la fertilidad sea un poquito, pues, mejor, favorable. No tiene, pues tiene muchísimos beneficios la semilla de girasol. Obviamente, pues, hay que consumirla, pues, natural, porque muchas veces podemos encontrarla a lo mejor, pues, tostada o con algunas otras cosas. Y esa ya no nos ayuda tanto a nuestro organismo. También nos ayuda bastante para desinflamar la próstata. Si un hombre tiene problemas con la próstata, si está inflamada, si le cuesta un poquito de trabajo, pues, orinar, el consumir la semilla de girasol diariamente nos va a ayudar bastante a desinflamarla. Nosotros la recomendamos muchísimo en la leche de almendras, la que hablábamos el martes. Es un vaso con agua. Vamos a licuar unas 14 almendras, unas 2 cucharadas de semilla, o mejor póngale 4 cucharadas de semilla de girasol, 2 cucharadas de miel para que podamos endulzar, y la fruta que usted elija. Esto hay que tomarlo diariamente y también va a ayudar muchísimo para la próstata, nos va a ayudar mucho para los huesos. Si hay algún problema de osteoporosis, pues, nos va a ayudar bastante. Y, bueno, también invitarlos a que nos visiten. Estamos ubicados en la calle Manuel Doblado. El número es 107. Calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Si venimos por el boulevard Adolfo López Mateos, damos vuelta en la calle Libertad. Dos cuadras adelante, pasando la Madero, se convierte en la Manuel Doblado. Estamos para atenderle de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, en un horario corrido, y los sábados, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El teléfono del consultorio es el 713-0491. Se los repito, 713-0491. Y también manejamos las consultas por vía telefónica. Las consultas se dan, este, para que tengan una consulta por vía telefónica, si no se encuentra en la ciudad de León, Guanajuato, pueden marcar al 477-713-0491. Y ahí le vamos a proporcionar un poquito más de información acerca de qué tenemos que hacer para poder tener estas consultas por vía telefónica. Así es, y pues también invitarlos a que visiten nuestro canal de YouTube. En YouTube hay que poner Naturismo, Hérbol, Radio. Naturismo, Hérbol, Radio. Hérbol con H y con B grande. Y ahí van a encontrar nuestros testimonios, nuestros programas de radio, si usted quiere volverlos a escuchar. Si se perdió de alguna, pues, indicación o algún consejo que dimos, bueno, pues, visítelo y ahí va a encontrar nuestros programas. Y bueno, aquí hay otra pregunta. Nos dicen que qué es bueno para el dolor de ciática. Nos pregunta José Luis. Bien, eso se arregla con los cataplasmas de barro en la espalda baja, que es donde se inicia el nervio ciático de la lumbar 4, la sacra 3. Aproximadamente, ¿verdad? Son dos nervios ciáticos. Y pasa por unos agujeros que se llaman agujeros de valet. Y lo que pasa normalmente es que los agujeros se hinchan, se inflaman, y eso comprime al nervio. Normalmente el nervio está bien. El problema son los agujeros que se comprimen. Entonces, las cataplasmas de barro son muy, muy importantes donde duela. Y también tiene que ayunar el paciente a jugo de mandarina, licuado con plátano, o jugo de mandarina, licuado con fresa. Y con eso se debe de solucionar el problema al 100%. Sí, también tenemos otra pregunta de Juan Felipe. Dice, ¿qué es bueno para un desgaste de rodilla? Para eso nos va a ayudar bastante. Igualmente el barro nos ayuda a desinflamar muchísimo. Hay que consumir la vitamina C, por ejemplo, la guayaba, la mandarina, la naranja. Nos ayuda bastante para el cartílago. El tomar aceite de oliva, dos cucharadas de aceite de oliva en ayunas. También nos ayuda bastante para que ese cartílago se desinflame, que no duela tanto. Y bañarnos con agua fría. El agua fría nos va a ayudar muchísimo a desinflamar, a que se quite el dolor. Hay que bañarnos, obviamente, diario con esta agüita fría. Y vamos a notar los cambios. Se va a empezar a quitar muchísimo el dolor. Así que haga todas estas recomendaciones y va a notar que la rodilla empieza a disminuir, a desinflamar ese dolor. Y bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo del programa. Esperamos que haya sido de su agrado, que le haya ayudado bastante el tema del día de hoy. Y recordarle que estamos todos los martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche por su estación preferida LG La Grande por el 95.5 DFM. Muchas gracias, licenciada Vanessa. Gracias, doctor Luis. Nos escuchamos la siguiente semana. Dios mediante. Sean felices. Shus. Sean.